Se prende Ay mami, tírame Que ando montao Que sigue por plata Yo nunca te he fallao Ay mami, tírame Estoy activao Vamos a prender y terminar Arrebatao Arrebatao Se prende Se prende Se prende Traime otra botella pa' la mesa Traime otra botella pa' la mesa Se prende Traime otra botella pa' la mesa Traime otra botella pa' la mesa Three bottles, traeme otra botella pa' la mesa Three bottles, traeme otra botella pa' la mesa Ay mami, tírame, que ando montao Que sigue por plata, yo nunca te he fallao Ay mami, tírame, estoy activao Vamos a prender y terminar arrebatao Se prende, 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 prende ¡Gracias Suez! Se prende, se prende, se prende Traeme otra botella pa' la mesa Three bottles, traeme otra botella pa' la mesa Three bottles, se prende Los Máscara de La Tamanhata Mega Who, Mega What, Mega J Four Borrow Music, Three bottles MDBC, andamos con Four F Music Three bottles, traeme otra botella pa' la mesa Totalmente diferente ¡Wow!